Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este nuevo video donde vamos a hablar sobre este comentario de aquí que me dejaron en el video sobre cómo citar una fuente de internet y el comentario es de mi amigo Juan Carlos, quien dice que, amigo, pero en internet la mayoría de las páginas web no tienen autor. Caramba, no existe nadie en internet que de verdad sepa citar páginas web que no tienen autor. Nadie, absolutamente nadie sabe eso. La respuesta no es del todo sencilla. Existen varias situaciones que pueden pasar cuando no tienes un autor dentro de una fuente. La primera es que el autor no aparece. Imagina, tú tienes tu fuente y el autor no aparece por ningún lado. No aparece que está anónimo, no aparece que alguna organización que esté publicándolo, simplemente no aparece nada. En ese caso, se coloca, entre paréntesis, la cita, se colocan las primeras palabras del título de la obra. Imaginemos que este título de aquí sería el título de la página que estás consultando en internet. Por lo que pondríamos a monarquía constitucional, pondría una coma y después pondría el año en el que se publicó esta obra. En el caso de una página web sería la fecha en la que se publicó el artículo que estás consultando. El segundo caso es si el autor está firmando como anónimo. En ese caso, cuando explícitamente dentro de la página web aparece anónimo, el autor firma como anónimo. Abríamos el paréntesis, pondríamos anónimo, una coma y el año, el año en el que se publicó eso que el autor está diciendo. El tercer caso es un autor corporativo. Muchas veces confundimos y pensamos que un autor tiene que ser el nombre de una persona o el nombre de alguien. Pero una obra también puede haber sido publicada por una organización, una institución, una universidad, etc. Ese caso en particular se coloca de la siguiente manera. Imagina, tú puedes tener una organización, como en el caso de la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una sigla. En ese caso, la primera cita que colocas dentro de tu trabajo tiene que ser el nombre pero desglosado, no con las siglas. Si haces una cita posterior de la misma organización, ahí sí colocarías la cita, la sigla. Ahora nosotros podríamos quedarnos hasta aquí, saber cómo citar un autor que no está, un autor anónimo y un autor corporativo. Pero en internet lo usual es que el autor no aparezca por ningún lado, simplemente no existe. Y esto puede traer consecuencias graves a nivel de contenido de lo que nosotros estamos colocando ahí porque nosotros no tenemos alguien que esté detrás de la información, es alguien que está oculto. Por lo tanto, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando citamos fuentes de internet que no tengan autor porque en internet es mucho más fácil colocar cualquier información falsa, información que incompleta, información sesgada, información rara, información que tiene otros intereses por detrás. Y nosotros, cuando estamos haciendo un trabajo académico, yo me estoy refiriendo en un contexto académico, nosotros nos interesa contar, utilizar fuentes que sean confiables, fuentes que hayan sido revisadas, de preferencia por pares, fuentes que hayan sido evaluadas, que hayan pasado por filtros de calidad, filtros editoriales, que hayan sido fuentes seleccionadas por bibliotecarios, por documentalistas. Una obra, desde que es concebida hasta que llega a ser publicada, pasa por un proceso bastante largo, un proceso de calidad que se le da a la información que nosotros idealmente tendríamos que utilizar en nuestro trabajo académico. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con la información que encontramos en internet porque cualquier persona puede hacer un blog, cualquier persona puede participar y colocar cualquier cosa en un forum, cualquier persona puede colocar cualquier cosa en una página web. Hay un concepto bastante interesante que escuché ahora que estoy haciendo la maestría que se llama fuentes de datos estructurados. Son aquellas páginas o aquellos catálogos o aquellas bases de datos donde la información que tú recuperas o que tú descargas ya pasó por una serie de filtros, ya pasó por una serie de revisores. Por lo tanto, tú ya tienes casi, no tienes casi, tienes la garantía de que la información que está ahí publicada es académica, tiene calidad, tiene un sustento, pasó por una serie de filtros, de revisiones, de evaluación. Por lo tanto, y estas bases las puedes encontrar muy, muy fácil, tanto en tu biblioteca, en los accesos que dan las universidades a las bases de datos. Imagina, muchas universidades compran bases de datos como Scopus, como Web of Science, Happy, no sé, hay tantas bases de datos en el mundo y es muy fácil de acceder. Pero también hay muchas otras fuentes que si no perteneces propiamente a una universidad, también puedes acceder, por ejemplo, está el directorio de libros en acceso abierto, que todos estos materiales los voy a dejar aquí en un link abajo, en la descripción o en el primer comentario para que ustedes los chequen y los vean. Tienes el directorio de libros en acceso abierto, tienes el directorio de revistas en acceso abierto, tienes Cielo, tienes Amelica, tienes Redalic, tienes Dialnet, tienes, no sé, tantos otros materiales, el propio repositorio de la ONU, tienes bibliotecas digitales gratuitas, tienes tantos, tantos materiales que no hace falta que, no hay necesidad de colocar fuentes que no tengan autor en internet, por lo menos de los dos tipos, del anónimo y el autor que no aparece en la fuente. Tú, cuando estás buscando una fuente, un documento en una fuente de datos estructurados, como estas bases de datos, tú no vas a encontrar una fuente que no tenga autor o que no tenga responsabilidad, o por lo menos que no haya sido dentro de una organización o una institución académica, o llámese una universidad, un centro de investigación, etc. Tú siempre vas a encontrar fuentes que tienen este aval o que pasaron por estos filtros de calidad o estos filtros que permiten publicar una obra con un cierto grado de nivel académico. Por lo que la autoría es un aspecto fundamental a la hora de buscar y utilizar, seleccionar una fuente para utilizarla en mi trabajo académico. Así que, para que este video no se haga muy largo, déjenme sus comentarios también aquí abajo, sus dudas, a mí me sirven mucho también para saber cuáles son como los puntos en los que yo les puedo ayudar mucho más, y a mí también me ayuda para seguir generando más ideas para publicar en el canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, yo hablo sobre búsqueda de información académica, dónde obtener artículos, cómo descargar información confiable, cómo utilizar Sci-Hub, cómo utilizar recursos que te dan acceso a fuentes de calidad, que es lo que estamos hablando un poco en este video. Si te interesan estos temas, también hablo sobre escritura académica, redacción académica, plagio, cómo citar en APA 7ª edición, que tengo varios videos también ya publicados. Si te interesan todos estos temas, te invito a que te suscribas. Y pues nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Chao.